¿Qué pasa con Walter Centeno? Es que en Punta Arenas no estaban contentos con Walter. Y lo otro cierto es que el Motagua, recordemos que el técnico titular del Motagua se va a la selección. Su asistente era Ninrod Medina. Ninrod Medina, que lo recordarán porque jugó aquí en Zapriza, además fue un gran defensor de la selección catracha. Ninrod Medina se queda, lo dejan terminar el campeonato, no están satisfechos al parecer con su trabajo. Emilio Izaguirre, que es el director deportivo, que algunos lo recordarán también, un gran lateral. Emilio Izaguirre, ex lateral izquierdo, de la selección catracha, allá en Escocia jugó, parece que la otra semana estarían dispuestos a cesar a Ninrod Medina. La otra semana. Porque hoy incluso tuvieron reunión y no se habló de lo del técnico. O sea, Ninrod sigue siendo el técnico del Motagua. Hoy, ahorita. Usted sabe cómo son estas cosas, ¿verdad? Mañana puede ser otra cosa. Pero entonces es mentira que Walter renuncia porque lo va a contratar Motagua, porque ni siquiera han echado al técnico. Pero es que tal vez ya lo tienen hablado. ¿Vos sabés cómo es esto, Monte? ¿Vos sabés cómo es esto? Tal vez dicen, bueno, hoy todavía no. Ojo que Walter Centeno llega como gerente deportivo. Yo lo escuché ayer en una entrevista radial con los colegas de Colombia, donde él decía que a él no lo ponían, que no lo pusieran con papeles de por medio, ni ir a la federación, ni nada de eso. Qué raro. Que él era en la cancha. Entonces, eso no es un gerente deportivo. O sea, porque el gerente deportivo es un enlace entre el cuerpo técnico, directivo o presidente, y mucho de lo administrativo pasa por el gerente deportivo. Entonces, yo creo que o no se entendió las funciones, o era un gerente deportivo especial. Sí, o no estaba ubicado. Yo tengo un criterio muy particular, con el perdón del caso para Walter, pero a mí me parece que Walter sigue creyendo que es futbolista, de primera edición. Que el respeto que se ganó como jugador, se lo tienen que dar como entrenador. Y perdón, pero Walter Centeno está empezando como técnico. Está empezando. Y no le ha ido bien. No ha tenido un buen paso. Últimamente. Tuvo un paso con Grecia, al que lo ascendió, pero técnicos que han ascendido equipos de segunda a primera son muchos. En Zapriza no tiene un paso destacado, me parece a mí. Tuvo sus títulos, pero no tuvo una época a lo que él prometió en Zapriza. Yo creo que Walter tiene que empezar a ubicar su carrera deportiva como entrenador, más allá de lo que fue como futbolista. Lo que fue como futbolista ya terminó. Hace rato terminó como futbolista Walter Centeno. Y a mí me parece, me deja la impresión de que Walter todavía no ha dejado de pensar como aquel gran y extraordinario volante de selección mayor que fue e interpreta que por eso tiene que darle un campo en la dirección técnica. Y además hay un detalle interesante en ese tema, Monte. Hay jugadores que pueden darse ciertas licencias y lujos mientras jueguen bien. Pero cuando usted deja de ser jugador, sea como gerente, como directivo, como entrenador, ya usted tiene que activar otras facultades. Porque usted tiene que socializar, comunicarse, interactuar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si usted sigue encapsulado, como lo decís, en la época de jugador, le va a costar mucho. Claro. Le va a costar mucho. Bueno, estoy más que seguro, no tiene los atestados para ser un director deportivo. Los puede tener como entrenador. Pero para ser director deportivo se ocupan estudios de mercadeo, se ocupan estudios como técnicos, se ocupan estudios como administradores, se ocupan otras cosas muy distintas, muy diferentes. Si usted quiere contratar un director deportivo, si lo que quiere es contratar a alguien que esté calentando la silla para que eche al entrenador que usted tiene de turno, eso es otra cosa. Pero eso no sería ni ético ni profesional, y yo sé que doña Silvia no es así. Ojalá que el equipo chuchequero, ahora que queda esa plaza vacante, contrate a alguien que de verdad llene el currículum de un director deportivo. ¿Sabe qué pasa, Tao? Que yo creo que Centeno quiere seguir siendo el rey paté en los banquillos. Y para ser rey paté en los banquillos tiene que ganárselo. Porque rey paté se lo ganó en la cancha. Pero en los banquillos le falta mucho todavía para ganarse. Tiene que llegar a ser como su ídolo Pep Guardiola, ¿verdad? Mucho. Y mucha noción de realidad y muchas habilidades blandas que tiene que desarrollar también para ser un gran entrenador. Porque no alcanza con saber de fútbol. Porque yo estoy seguro que él sabe mucho de fútbol, pero no alcanza. Hay muchos que saben mucho de fútbol, mi querido Monté. Y hay muchos grandes ex futbolistas que se retiran y quieren ser entrenadores y no sirven. Y hay muchos jugadores que fueron muy malos en la cancha y son muy buenos entrenadores. O sea, no hay una exactitud lineal entre lo bueno en la cancha como jugador y lo bueno en el banquillo como entrenador. Te interrumpo porque tenemos un ejemplo actual. Wanchok fue mucho mejor que Walter Centeno. O sea, la carrera no es incomparable una con otra. Digo, con todo respeto para Walter, pero yo creo que nadie me objetaría la grandeza de Pablo César. Y sin embargo, Pablo César, hasta esta temporada podemos decir que le ha ido bien como técnico. ¿Cierto o no? Hasta esta temporada. Porque a Wanchok le ha costado mucho construirse como entrenador. Bueno, y vos no oís a Chope hablando en primera persona. No, no, no. En las conferencias de prensa. Lo que pasa es que la educación de Wanchok, dónde se rozó, con quién se rozó. Cristian, aparte eso tiene una explicación psicológica, ¿verdad? Cuando vos hablas de vos mismo en tercera persona, eso le pasaba a Diego Armando Maradona. Y yo he leído muchas explicaciones de por qué él hacía eso. Para que la gente entienda, es como que yo empiece a hablar, bueno, es que Gustavo López tal cosa, que hable de mí mismo en tercera persona, eso tiene una explicación psicológica también que es importante. No soy profesional en ese tema, pero he leído bastante y no me entrego a dar la explicación. En resumen, yo creo que Walter Centeno está desubicado. Sí, sí. Porque ayer sí, hablé en tercera persona. Y sigue con el tema de que hablan de mí porque yo genero noticia, porque el periodista que habla de mí vende. Y hace rato pasó esa época y creo que tiene todo el derecho a ser entrenador, a capacitarse, pero repito, hay que desinflar un poco el pecho, hay que saber interactuar, socializar, hay que capacitarse, hay que estudiar. No solo es el hecho de que fui muy buen jugador y ya eso me respalda, no es bueno. Después de ahí, ¿qué hay? ¿A dónde ha ido? ¿Con quién se prepara? ¿Qué es lo que tiene? Y luego, poder plasmarlo en la cancha. Esto es como un profesor. Hay personas que saben mucho de muchas cosas, pero no necesariamente son buenos profesores, cuando están con 30 alumnos en un aula. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama metodología y talentos para explicar, para darse a entender, para trabajar con diferentes personalidades. Entonces, por eso un entrenador no es simplemente, sea de fútbol o fue muy buen futbolista, hay un montón de cosas alrededor para que usted se gane el apodo de maestro. ¿Por qué a un centro de la gente le dicen maestro? ¿Qué es un maestro? El maestro es el que no solo conoce de algo, sino que es un poquito más como de vida, ¿verdad? El que sabe enseñar, el que acuerpa, el que te ayuda, el que te levanta, el que sabe por dónde corregir. ¿Por qué le dice a Washington Tavares el maestro Tavares? Aparte era maestro. Aparte que era maestro. Pero hay más. Hay más ahí. Pero, humildad, pies en la tierra y prepararse. Y empezar de cero. Porque lo que hiciste como futbolista ya se acabó. Y perdón, ciertamente, lo que le hizo como futbolista, por ejemplo, le va a un equipo como Motagua, que es un equipo muy importante. Claro, porque es el nombre. Por el nombre. O sea, hoy usted dice, Amado Guevara viene a tal equipo. Ojo, todo el mundo, pero probablemente que no sabemos si Amado es entrenador, si se preparó. A Walter Centeno le dan el Zapriza porque es Walter Centeno. Acordate que el que se va es Vladimir y se va feo Vladimir. A Walter Centeno le dan Zapriza porque es Walter Centeno. Sí, sí. Ya, y lo que pasa es que rentabilizarte tu carrera te dura poco. Claro, yo leía a Carlos Pabón Plumer, que es un jugador que todos aquí conocen también, que le decían que cuándo se iba a dedicar a ser técnico, que es comentarista todavía en Univision. Y él dijo que él no se sentía preparado, que tal vez en un par de años. Carlos Pabón, ¿quién objetaría que Carlos Pabón entrenara en un equipo de Honduras, por ejemplo? Bueno, Walter Centeno tiene esta posibilidad por su nombre. Sí. Pero, él, su currículum como técnico todavía le hace falta mucho.